No me importa lo que de mí se diga Yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida De eso no hay duda, llego justo a tiempo Te necesitaba, alegras mis días Viviendo, amando y orando Siempre agradecido por darme una familia Alábalo Alábalo Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Yo estoy salmado Glorificado De Cristo en la gloria Sube las manos y la Biblia pa' arriba Yo siento un gozo que me causa alegría Hoy predicamos por todas las esquinas Déjale saber a las vecinas Él me salvó Todo se lo debo a mi Dios Él me salvó Él es mi mayor bendición Alábalo Alábalo Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Yo estoy salmado Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Glorificado Aleluya Yo estoy salmado No importa lo que de mí se diga Yo le sirvo a Cristo Él cambió mi vida De eso no hay duda Llego justo a tiempo Te necesitaba Alegras mis días Viviendo Amando Llorando Siempre agradecido Por darme una familia Alábalo 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 Aleluya Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Yo estoy salmado Glorificado Mi gente Recuerden que Dios es el único camino para la salvación Cada día nos da una oportunidad para soñar, para amar y ser feliz Si Dios está en tu corazón Todo es posible en este mundo Nunca pierdas la fe Hay un padre que te ama Que te espera con los brazos abiertos Solamente tienes que ir hacia él Que te espera con los brazos abiertos Gracias por ver el video.